En su tradicional conferencia de prensa mensual, para dar los resultados del comportamiento del sector, el funcionario afirmó que en el mes pasado fue el mejor mes de noviembre de la historia, ya que el país recibió 575.354 turistas. Mejor mes de noviembre de la historia vía aérea, mejor mes de noviembre en llegada de turismo de crucero, proyección enero-noviembre, el mejor año de la historia vía aérea tenemos al día de hoy, y vía cruceros también, y quede evidenciado que por primera vez República Dominicana va a sobrepasar los 7 millones de extranjeros. Collado dijo sentirse orgulloso de que en el mundo se esté diciendo que la República Dominicana es el país número uno en crecimiento del turismo. El trabajo se ha hecho, sector privado, sector público, los medios de comunicación han apoyado esta recuperación, los organismos y las instituciones internacionales siguen felicitando a nuestro país, Fogo Arquís publicó, como dije en la presentación, que República Dominicana es el país número uno en el mundo comparando 2022 con 2019. En tanto que el electo presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo destacó la importancia del crecimiento del turismo dominicano. Nosotros, pues, queríamos reafirmar el compromiso nuestro, el compromiso de azonadores de continuar colaborando con esta gran alianza público-privada que impulsa el turismo dominicano. David Collado informó a sí mismo que de los 571 mil turistas que llegaron al país, unos 476 mil 647 son extranjeros y 94 mil 707 son dominicanos. ¡Gracias, hermanos!